Hola, yo soy Ana María Enciso y en esta ocasión para los consejos de la jefa vamos a preparar un rico mole de olla para el tiempo de frío que cae muy bien. Para este mole de olla necesitamos un kilo de carne de res, medio kilo de calabacitas, medio de chayotes, un cuarto de ejotes, un elote en trozos, epazote, 100 gramos de masa de la que se usa para hacer tortillas, 100 gramos de chile pastilla y dos ajos. Vamos a poner a cocer la carne limpia en una olla de presión de preferencia. porque si no se va a tardar mucho en cocer. También en esta misma cocción pondremos los elotes. Ahora le vamos a poner agua. La cantidad de agua debe ser hasta cubrir la carne y los elotes. Ahí, ahí está bien. le vamos a agregar un trozo de cebolla, de sal, le ponemos lo que nos quepa en la mano, así en el puñito. Hay que esperar para que suba el vapor y ponerle la válvula. Ya aquí vemos que sale el vapor, ponemos agua de limón y esperamos por él también. una vez pasados los 40 minutos le quitamos el fuego, quitamos la olla de la estufa y la embriamos. una vez enfriada, abrimos la olla. la carne está perfectamente cocida y los elotes también. Mientras que esperamos que la carne se enfríe, lavamos las verduras, ejotes, calabazas, chayote, porque los elotes ya los cocimos con la carne. Una vez lavadas las verduras, vamos a limpiar los chayotes. La cáscara es desagradable, hay que retirarla de los chayotes. Las calabazas van así, porque esto no es rico su sabor. Esto hay que retirarlo, no nos sirve. Ahora vamos a cortar los chayotes, que de la forma que quieran. A mí me gustan alargados, pueden ser cuadritos, yo uso ponerlos así. los chayotes nada más van troceados. Cuando se cortan con el cuchillo, se sellan y yo siento que no dan el mismo sabor. Ahora las calabazas las vamos a cortar, pero van a ir a lo largo. Y no las vamos a poner ahorita, porque siento que ya todo va cortado de la misma forma. Ya que tenemos preparadas nuestras verduras, vamos a poner agua a hervir, para aumentar la cantidad de caldo, porque la que se salió con la carne no es suficiente. Vamos a poner carne y elotes. todos los caldos se deben de colar. Los huesitos que me regaló el carnicero de tuétano, los voy a poner para que le sigan dando sabor. Ya que está hirviendo nuestro caldo, vamos a agregar la verdura, la más dura, porque las calabacitas son muy suaves, entonces los cejotes y los chayotes. Los vamos a tapar y ahora vamos a dorar los chiles. Al fuego directo, porque en el comar se nos pueden quemar de algunos pedacitos. Entonces de uno por uno, porque igual que todos los chiles, si se queman, amargan. Con esta tatemada, le sacamos el sabor de los chiles. Ustedes se darán cuenta cuando lo hagan, que empieza de inmediato a oler, a cambiar el olor del chile seco, al que ya le estamos desdoblando su sabor. Una vez tostados, los vamos a limpiar. Vamos a usar las tijeras para que sea más rápido. Y luego, luego se percibe el olor del chile dorado. Esto de quitarle las venitas es lo que ustedes quieran que pique. Si quieren que pique, pues no se las quitan. Venas y pepitas. Ya que tenemos los chiles limpios, desvenados y sin pepitas, tenemos agua hirviendo. Vamos a sumergirlos en esta agua, para que se suavicen y limpien. Los tapamos para que sea más rápida la coche. Para preparar los sombreritos vamos a picar el pasote, unas hojitas de pasote, finamente picadas, para que no sean muy visibles y den sabor. Le ponemos agua. La cantidad es la que absorba la masa. Le ponemos esto de sal, lo que agarran los dedos. Lo revolvemos. Esto le va a dar más sabor al mole de olla, porque lleva esta preparación de pasote. Para mí el mole de olla es así. Vamos a hacer los sombreritos. Del tamaño, que salgan no muy grandes, no muy chiquititos. Yo recomiendo que sea la cantidad que salga con la masa. Esto, pues fueron 100 gramos de masa. Esto nos va a ayudar en que el sabor del mole de olla va a quedar con otra consistencia y al comerlos da una idea de tortilla o de un tamalito o algo así. Ya la verdura casi está. Todavía no vamos a echar las calabazas. Pero estos los vamos a ir poniendo. Así, para que no se peguen y se haga bola de masa. Se vayan cociendo por separado. Volvemos a tapar, ahora sí con el fuego bajo, para que se cueza. Vamos a licuar los chiles. A licuar los pasillas. Este mole de olla que yo hago es con chile pasillo. Mucha gente lo hace con guajillo, pero para mí ese con guajillo es cuchero. En el Distrito Federal así se acostumbra. Nos ponemos líquido suficiente para que no se... para que se muelan bien los chiles. Ajo y cebolla. Le voy a agregar, como verán, es una pizquita de canela, para que no sepa a guisado de chile pasillo. Si no cambia el sabor por la carne y todo lo que lleva, le de un toque de perfume de canela. Ahora vamos a checar que ya está hirviendo y es el momento de agregar las calabacitas. Porque recuerden que son muy suaves y si las hubiéramos puesto antes, ya estarían deshechas. Y ya no dan rico sabor. Ahora le vamos a poner un ramito así de pasote. Para el sabor del caldo, lleva el pasote. Y ya le confirma el sabor también a los sombreritos. Los dejamos hervir por 10 minutos más. Vean, así es como queda el mole de hoy. Ahí están los honguitos. No se deshicieron. Y ya las calabacitas agarraron su punto de cocción. Aquí están los honguitos. Se ven bonitos y están muy ricos. Pues así es como queda nuestro platillo. Y ustedes lo pueden usar para cualquier día de cruda, para cuando hace frío. Simplemente cuando tienen ganas de un rico platillo. Este lo pueden acompañar con cebolla picada y limón. Mi nombre es Ana María Enciso. Estos fueron los consejos de la jefa. Si tiene alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente video. Y ahora sí, a darle que es mole de olla. Y ahora sí, a darle que es mole de olla.